Un viaje épico para descubrir el secreto detrás de la petrificación y restaurar el futuro de la humanidad. Vamos a hacer el Adán Nieva de este mundo de piedra. Con la ciencia y la amistad pueden cambiar el curso de la historia. Si tan solo tuviera licor, ¿no pudimos hacer vino solo con estas uvas? Doctor Stone, de lunes a viernes, 19 horas, en exclusiva por ETC.